Hoy os traigo otra remolación. En esta ocasión se trata de Verapark. Esta remolación me ha costado un huevo y parte del otro. No estoy nada contenta con el monje que quedó en la zona donde estaban los jodidos frisos. El solar no me dejó sacarnos completamente. Le di varias vueltas peleándome con ellos y en mi opinión, lo que no pude sacar, quedó horroroso. Igual que con los frisos en el interior peleé para hacer las inmediaciones. Verapark tiene una estructura jodida en mi creñón. Por fin, di como lo quería dividido y eso es el resultado que veis. La casa tiene cinco dormitorios, dos baños o completos. La parte comunicatoria, comedor, cocina, no lo di con paredes, sino que lo dejé diáfano separado por pequeños muros cada zona. ¡Los días! La parte comunicatoria, comedor, cocina, no lo di con paredes con los miedos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.